Y estamos comunicados con Mauricio Zabal, ya desde Nueva York. Con relación a lo que está pasando en Nueva York, a mí me preocupan mucho estos problemas ambientales que estamos viviendo. Esto tendría que ver con un gran incendio, pero qué raro todo, ¿no? Ahí lo vemos y lo escuchamos a Mauricio. Sí, imagínate, es apocalíptica. Qué placer tenerte, ¿cómo va? ¿Qué haces, Gustavo? Mirá, estamos mucho mejor y me paré en un parque para mostrarte que estamos en un día prácticamente verano con un cielo azul, pero fíjate cómo está el cielo. No hay ninguna nube, pero no se ve justamente el cielo azul. Eso es lo que estamos viendo hace días. De hecho, ahora ha cambiado un poquito porque se fue un poco hacia el lado oeste, pero estábamos con un color naranja durante estos tres días debido al humo que trajo estos incendios en Canadá. A ver, incendios también que se produjeron ayer en Nueva York. Acá al lado de Nueva York fue rápidamente controlado, pero bueno, fueron 84 acres que también hacen de que el cielo se encuentre así. La idea era que hoy se iba. ¿Y por qué se está dando esto? ¿Qué está pasando? Hay incendios forestales en Canadá. Canadá está muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Estamos acá a siete horas de las cataratas del Niágara y hay que tener en cuenta que Canadá tiene mucho bosque, bueno, y hace muchos días que están justamente con incendios y ha cambiado el viento y hizo que desde el martes estuviéramos con todo este humo en la ciudad de Nueva York. Inédito, te cuento, inédito. Hasta el punto que han salido las autoridades y dijeron, bueno, si no, no quieren llevar a los chicos a la escuela, las no lleven, y es más, volviéramos todos a usar máscaras, las famosas máscaras, otra vez con barbijos todo el mundo, justamente porque ayer, en el día de ayer miércoles, Nueva York fue la ciudad más contaminada del mundo, fíjate, ¿no?, con el humo. Obviamente que hoy ya no se ve, yo no sé si se alcanza a ver, se queda un poquito, hay olor a quemado en el aire, pero bueno, no es lo mismo que el día de ayer, ¿no? Mañana podría ser peor porque el viento va a cambiar en el lado este y vendría de vuelta para este lado, pero ¿qué va a pasar mañana? Va a llover. Entonces ya con la lluvia prácticamente se va a disipar todo este humo sobre esta ciudad, ¿no? Mauricio, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo va Raúl? Vos sabés que hubo imágenes, yo vi esta mañana, que parecían, sinceramente, eran, voy a exagerar, que quede claro, eran apocalípticas, imágenes de ayer y antes de ayer. Fueron realmente terribles, la verdad que nos tranquiliza saber que estás al aire libre, que dentro de todo no tenés la necesidad de barbijos y demás. Ahora te pregunto, estando más cerca nos vas a ayudar, tengo entendido también que inclusive la ciudad de Filadelfia está complicada, y que en algún punto están planteando también el hecho de que, bueno, creo que el Departamento de Salud de la Ciudad planteó que emitir una alerta, porque bueno, la cuestión es que tienen que ver con la salud y los pulmones, ¿no? Y también Washington, también Washington, que está a cuatro horas de distancia. Claro. Todo el noroeste. Es tremendo. A ver, los incendios en Canadá son grandísimos, yo no sé si han podido ver imágenes, realmente son grandísimos. Sí, 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 terrible. Y ya te digo, ¿viste? Canadá es un lugar de mucho bosque, no lo pueden controlar. Estamos en momentos raros, ¿viste? En diciembre tuvimos fríos de 30 abajo cero, tenemos incendios, ahora se espera un calor tremendo como el que sufrió Argentina en el último verano. Bueno, cuando dicen que el compromiso no está, es mentira. Es raro, ¿no? Vos sabés que los Estados Unidos han tenido, bueno, dirigentes muy comprometidos, ¿no? Muy comprometidos con este tema, otros que al contrario, nada que ver, y trataban de, como Trump, le hacés una pregunta y cambiaba de tema. Pero, a ver, si los Estados Unidos no comprenden esta problemática, estábamos realmente en una situación compleja. ¿Cuál es el escenario político con relación a los cambios ambientales que hay que hacer en Estados Unidos? ¿Hay conciencia? Mirá, Trump fue una desgracia para este país. Que llegara a volver sería otra desgracia. Él dijo algo peor, dijo que el cambio climático es un invento chino. Sí. Eso fue lo que dijo. Ahora, te puedo asegurar, yo no sé si podés ver, acá la gente no tira basura en ningún lado. Mirá, ahora estamos en un parque público, un parque público, como podés ver. Esto es increíble. Es más, hay una conciencia muy grande con la cuestión de separar los residuos. Incluso se está haciendo mucho compostaje. De hecho, arrancaron los lugares funerarios de compostaje también. Y te digo más, si bien hay una conciencia ecológica sobre esto, acá no se puede cortar un árbol, a nadie se le ocurriría cortar un árbol, te meten una multa, impresionante. Pero fuera de eso, si uno tira la basura mezclada, recibís una multa. A mí se me fue una latita en una bolsa y me cobraron 30 dólares de multa. Entonces, a ver, pasan dos veces por semana levantar la basura. Y uno no quiere recibir todas las semanas 60 dólares de multa y acá no es como en otros lugares. Acá se paga porque si no, después pasas a tener récord malo, después ni siquiera podés comprar un chiquillo. Entonces, no solo hay conciencia ecológica, sino que también aplican la ley para que también esa conciencia ecológica se cumpla. Sería un paso atrás, ¿no? No me quiero meter en política ni en otras cuestiones, pero sería un paso atrás. No, no, vamos a meternos. Para mí, ya te digo, para mí sería una desgracia. Pero, ¿qué pasa? El país está muy dividido políticamente, ¿no? Entonces, por ahí hay que decir algo que es verdad en cuanto a los modismos, en cuanto a la forma de manejarse, en cuanto a lo patotero. Y ni hablar el frustrado del golpe de Estado que hicieron el 6 de enero. Trana ha sido un desastre. Ahora, en lo económico, hay mucha gente que está feliz con Trump. Yo tengo un amigo que tenía un fondo de inversión de retiro, perdón, de 100.000 dólares, porque acá existen dos jubilaciones. Les cuento cómo es la cosa. Uno se retira y tiene una jubilación, ¿no? La que le corresponde, que realmente no es tanto dinero como pasa en Argentina. Pero, aparte, mientras uno trabaja la vida útil, le hacen hacer un fondo de retiro donde uno va poniendo un dinero. Pero ese dinero va a Wall Street, a las acciones que uno quiera, que sean acciones arriesgadas o no, y ese dinero se va multiplicando. Bueno, el amigo mío que tenía 100.000 dólares, en los cuatro años de Trump se le fue a 400.000 dólares. Claro. Entonces, explícale a mi amigo que no lo vote a Trump, por más que haya querido hacer un golpe de Estado. Claro. Claro, el bolsillo manda, definitivamente. Claro. Y ahora con Biden, bueno, post-pandemia, Biden que está con luces y sombras, aunque hace poquito, hace unos días, hizo un buen arreglo con el famoso no cierre del gobierno. Viste, está ahí, ¿no? Por ahí se equivoca de puertas y por ahí son algunos mensajes que no son, o por ahí se caen, que no son muy buenos. Entonces, bueno, ver a Trump en la carrera, a mí realmente me asusta, ¿no? Mauricio, lo lindo de verte, así que te mandamos un abrazo y te agradezco enormemente esta charla. Dale, dale. Mirá, salir, te digo la verdad, para hacer esto estamos todos medio encerrados, ¿viste? Acá se cuida, ¿viste? Acá sale el alcalde y te dice el alcalde, hay que tomar pintura y todos toman pintura, ¿no? Entonces dijo, traten de no salir a la calle, dijo, cuídense. Y están todos adentro de nuevo, como la pandemia. Claro, como la pandemia, sí, pero ya te digo, supongo que para hoy, mañana, mañana, esto ya va a ser solucionado. Abrazo grande, amigo. Un placer ver ti, muchachos. Cuídense, dale. Abrazo enorme. Abrazo. Mauricio Zaval, salientes de los Estados Unidos.